Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo has estado pasando estos últimos meses aquí en cuarentena? ¿Dónde estás ahorita tú en este momento? Estoy en Puerto Rico en este momento, y estoy pasando la cuarentena trabajando día y noche. ¿Qué? O sea, que no estoy durmiendo. Es la manera que te lo puedo describir. Sí, duermo, pero o sea, cuando no estoy durmiendo estoy trabajando. Qué bien, tienes prioridades, bien, que es lo más importante. Claro. Bueno, y el propósito de esta entrevista es porque acabas de lanzar una canción nueva. Viviendo se llama. Cuéntame sobre Viviendo, ¿cuál es el mensaje detrás de esta canción? Pues Viviendo es precisamente eso, es una invitación a vivir, a pasarla bien con las amistades, a olvidar lo negativo, a olvidar a esas personas que siempre están bringing you down, llevándote al suelo, y enfocarse en pasarla de show, pasarla bien, adaptarnos al cambio, y adaptarnos a todo lo que está ocurriendo de una manera positiva. Así es que siempre, siempre, siempre hay que vivir, no importa qué. Qué bonito ese mensaje. Más que todo durante estos tiempos, ¿qué es algo a ti que te mantiene positivo siempre? Porque antes de la música, tú has tenido como ese carácter en tus videos de YouTube, y en las redes, con tus sonáticos, que siempre es bien positivo y alegre. ¿Qué es eso que te mantiene así? Verdaderamente, el hecho de que estoy haciendo lo que me gusta, es lo que me mantiene así, lo que me mantiene alegre, feliz, contento, y siempre con una buena vibra ante cualquier cosa que yo haga, y con un buen propósito, sobre todo. A mí me gusta, a mí me gusta hacer, o a mí me gusta dedicarme a algo que haga un cambio positivo, y siento que toda la marca de Travieso se enfoca en eso, tanto en comedia, como en teatro, como ahora que estamos bregando música, y como vamos a bregar en cine próximamente. Siempre tenemos en mente que queremos dar un mensaje positivo, y queremos que la gente que está allá afuera, pues que también pueda tener esos minutos, o ese tiempo de cosas sanas y cosas saludables para el alma, el espíritu. Así es que eso es algo bien importante para mí. Qué bonito. ¿Tú meditas? De vez en cuando sí, hago meditaciones, de vez en cuando, ya sea con audio alguien hablando, o musicalmente teniendo un espacio totalmente para mí por un buen tiempo. Sí, definitivamente, eso es necesario para encontrarse uno mismo y para poder pensar. Y pues sí, usualmente medito en la bañera, es el mejor sitio donde medito. ¿En serio? Porque se escucha el agua, apago la luz. Sí, apagar la luz, dejar el agua caer y poner música. Creo que funciona como si estuviera lloviendo. Me gusta eso. También lo he hecho, y más que todo, con una velita prendida, como que para sentir ese aroma. Ah, y tú sabes que voy a añadir ese elemento a Bruxelles que lo da. Vamos a comprar velas. Eso. Hay que ponerlos en la lista. Sí, definitivamente. Háblame sobre este video que también me encanta. Tú mismo lo grabaste, estilo TikTok. Cuéntame sobre eso. Pues todo lo que está ocurriendo en el mundo de la pandemia y eso, ha creado como una ola a esa plataforma de TikTok, incluyéndome. Yo me metí en TikTok de lleno ahora durante la cuarentena. Y estamos en 1.4 millones de seguidores y yo empecé hace poco. Y verdaderamente la acogida del público, la acogida del mundo ante esa plataforma fue tan sorprendente para mí que creo que iba de la mano con mi campaña de Viviendo y mi tema de Viviendo y ese feeling que da la canción de vivir y de acoplarse como hicimos con el TikTok. Porque estábamos todos encerrados en la casa, pero TikTok surgió y a todo el mundo literalmente lo vieron como un escape para entretenerse y es como el jangueo de la cuarentena en TikTok. Y pues definitivamente hacer eso con el tema de Viviendo, que se trata de eso, de acoplarse a esos cambios, pues creo que para mí era un must. Y además de eso, pues el tema viene junto con un challenge en mi página de TikTok. Mi página de TikTok es Travieso TikTok. Y si tú entras ahí, hay un TikTok en específico, que yo tengo una camisa blanca y tengo una guitarra. Ahí podrías participar y podrías salir en el remix de la canción si eres alguien que le guste el canto. Le estoy dando oportunidad a cualquier persona del mundo a que intente, a que participe de este challenge. Y el ganador lo voy a traer para que salga en el remix conmigo, así es que pueden ir para allá, hacer un duet con ese video que está allí, ponerle el hashtag ViviendoTravieso y van a tener la oportunidad de participar para hacer un tema, un remix junto conmigo de esa canción. Pues creo que la oportunidad que me han dado mis seguidores, que yo le llamo a mi familia, ha sido algo que quiero dar para atrás. Así es que es momento de buscar gente con talento allá afuera y darle el enfoque y poner el spotlight en ello. Qué buena oportunidad esa, en verdad. Y no solo es el primer ganador, también va a haber un segundo ganador. Sí, un segundo y tercero. El segundo lo voy a estar llamando por FaceTime y vamos a tener una conversación y vamos a hablar sobre todo lo que tenga que ver con redes sociales o todo lo que tenga que ver con la carrera de un artista, ese tipo de cosas, cualquier tipo de pregunta, ayudarle en eso. Y el tercero se va a llevar el merch de Daniel El Travieso, que es algo que todavía no ha salido todavía y próximamente también viene esa parte de lo que es el merch de Daniel El Travieso. Ya había salido una versión, pero lo tengo en un pauso, un momento y no le he dedicado mucho tiempo porque estoy volviendo a hacerlo, pero a otro nivel en cuestiones de productos, muchísimos productos más, muchísimas cosas más para que la gente pueda comprar y pueda tener en sus casas de la marca como tal. Así es que eso es algo que va a salir también próximamente y se le va a estar otorgando a la persona, ¿cómo es la posición número tres? Al ganador, al tercero. ¿Cómo se dice eso? El casi, casi ganador. Sí, el tercero, el tercero, digamos el tercero. El tercero se le va a estar dando este merch de Daniel El Travieso que no ha salido. Me encanta, me encantan esas oportunidades que les estás dando. Eso es hasta el 31 de julio, así que tienen todo un mes. O sea que me tengo que poner las vidas. Te digo que yo apenas hace como dos semanas comencé en esto del TikTok. Siempre lo estoy viendo por Twitter, casi como el retweet. Los videos me parecen, o sea, súper cómicos, bien creativos. Y ahora tengo mi cuenta, no tengo un millón de seguidores todavía. Eso es suerte, eso es suerte. Eso es lo que iba a decir. Hay muchas cosas que eso, entre una semana, creo que lo más productivo que uno es y tipo contenido que uno sube es que llama la atención a otras personas, aunque uno sea famoso o no. ¿Qué tips te darías tú a personas que quieren hacer tipo influencer o así que quieran seguir su música, carrera musical? ¿Qué clase de tips le darías tú que te ha ayudado a ti? La consistencia y la paciencia. Yo en la música, ahora es que voy a empezar a meterle de lleno 100% con este tema que estamos arrancando, pero tenemos muchísimos temas preparados y ya listos. Y ahora es que vamos a atacar esa industria, como quien dice. Y verdaderamente lo que viene siendo la paciencia, el saber cuándo es que te toca hacer algo y cuándo no. Y a la vez la consistencia en no parar cuando ya una vez empiece. Pues eso es algo bien importante que siempre, siempre, siempre estoy invitando a todo el mundo a hacer. Súper. ¿Tienes planificado algún EP para este año? Hemos planificado un álbum, viviendo parte de un álbum, al igual que la carta que fueron mis últimos dos temas que han salido, son dos sencillos del álbum. Y estoy en el momento escribiendo y produciendo las canciones del álbum poco a poco. Y si quieren saber, el álbum como tal que va a estar saliendo viene baqueado con la serie de Daniel El Travieso, que está en YouTube ahora mismo, en el cual trata sobre Daniel, yo, con mi familia, que yo también hago de mi familia. Y mi familia me inspira a escribir y hacer los temas del álbum a través de todo el season. Y al final del season termina Daniel con un álbum gracias a su familia y puedes reírte mientras ves las ocurrencias que ocurren con la familia y a la vez estamos haciendo el álbum hasta el final del álbum, hasta el final del season. Así es que eso es algo que es bien único de esto y es que el álbum viene baqueado con una historia de 45 episodios de comedia explicando cómo surgió el álbum. Y nada, la música va a estar bien chévere, bien nice, va a poner a bailar a todo el mundo, a llorar también algunas canciones, así es que tienes ese subido bajo el álbum. Eso está bien, Michael, tenemos un pequeño rollercoaster. Claro que sí, claro que sí. De la familia que yo hablo de la familia Travieso, en el cual es básicamente un sitcom que yo tengo preparado en YouTube, que eso es una familia de nueve personajes, nueve personas, y yo lo hago todo, y son las interacciones y las ocurrencias de ellos. Pero sí, mi familia real también está ahí apoyándome siempre, apoyándome siempre e inspirándome para saber cómo actuaría mi familia ficticia. ¿Cómo te pones en carácter para cada personaje? Porque, o sea, eso me imagino que aparte de llevarse tanto tiempo, uno también tiene que pensar, no debe ser que te equivoques con personajes y tengas que volver a grabarlo. O sea, que me imagino que hay muchos trials. Sí, ya es un proceso bastante rápido, yo llevo haciendo Los Traviesos como dos años. Hemos hecho, yo creo que estamos por 300 videos en YouTube de Los Traviesos, y es una serie con continuidad, así que sus personalidades son iguales en todos los episodios, solo cambian los eventos o las ocurrencias que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en el episodio. Pero ya una vez estoy haciendo los nueve personajes por una gran cantidad de tiempo, pues automáticamente es algo que sale orgánico, natural, y ya tengo la base de cada uno de los personajes, ya sé lo que sienten en todas las situaciones, lo que piensan, por qué a la dos irían y la manera de expresarse de una manera tan, 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 tan apegada a mí, que me sale natural. Yo creo que ya es algo que no puedo confundir al papá con la hermana, porque tan pronto tengo esa barriga, pues obviamente no me va a salir la hermana. Bueno, yo quiero que para que la gente me conozca un poquito más, voy a hacer tres preguntas entre el pasado, el presente y tu futuro. Uh, eso está cool, me gusta. Te gusta, te gusta. Bueno, ¿qué es lo más travieso que Daniel ha hecho durante su niñez, hizo durante su niñez? Pues estaba en una clase en kinder, y a mí me daban clases las monjas, las monjitas. Y era una monjita anciana, tenía como 80 años, y siempre estaba sentadita en un escritorio mientras daba clases. Y yo siempre tuve curiosidad antes si las monjas debajo del velo tenían pelo o eran calvas. Claro. Así es que fui y le quité el velo a las monjas. Eso fue lo primero que hice en mi vida, que yo digo, eso estuvo súper mal del arte. Pero fui y le quité el velo frente a todos los estudiantes. Y a mi sorpresa, esas monjas no se recortan nunca, desde que hacen sus votos y eso, no sé. Así es que tenía un montón de pelos, enrollados con tubis, pero blanco, 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 pero lacio. Si ella se soltaba los tubis, estoy seguro que llegaba hasta el piso, el pelo, era bien peculiar. Así es que esa duda, pues, ya no la tengo. Aprendiste. Sí, no, ya, ya. ¿Te regañaron? ¿Qué fue el regaño? Pues me llevaron a la oficina, llamaron a mis padres, y la monja dijo, no lo regañen, y es que eres un niño muy curioso, y no me regañaron. Daniel es curioso. Yep. Ahora, ¿qué es algo que has aprendido de ti mismo durante este tiempo de reflexionar, estos últimos meses que hemos estado, bueno, más que todo, aislados del público? Sí, claro. Yo digo que lo más importante es estar bien con uno mismo, y estar, no necesitar nada, no necesitar nada físico, no necesitar nada material para ser feliz. Eso es algo que yo creo que he estado aprendiendo poco a poco, y obviamente es un poco difícil, porque a la hora de, pues, tener tanta cosa ocurriendo en la vida, y eso, a veces nos olvidamos de nuestra vida personal, y a veces nos olvidamos de las cosas más importantes, pero no es porque queremos, ni nada por el estilo, es porque estamos tan ocupados en otra. Y durante este tiempo, pues, me he dado mi tiempo para parar, calmarme, sentarme, y pensar como que, ok, tengo todo lo que necesito, no necesito más nada en la vida, todo lo que estoy haciendo de ahora en adelante, disfrutarme lo que venga, y hacerlo con una buena actitud. Y eso es algo que yo me llevo conmigo durante todo este tiempo, definitivamente. Eso, estar feliz. Y para los próximos 10 años, ¿dónde te ves tú? ¿Qué tipo, piensas que todavía se están haciendo videos, música en full, o qué piensas? Verdaderamente no sé, no te podría decir ahora mismo dónde me voy a ver de aquí a 10 años, pero, sí, sí voy a seguir cumpliendo mis sueños, nunca voy a parar, y mientras más yo pueda hacer un poquito de todo, más lo haré, así es que no creo que sería algo que abandonaría, simplemente de aquí a 10 años, no solo va a haber Daniel el Travieso, comedia, música, teatro y cine, sino que van a haber otras cosas más, este restaurante, este lo que sea, porque sé que es algo que me apasiona, me apasiona entrar a todas las industrias, y ver cómo puedo hacer esa industria mía, o ver cómo puedo, en mi marca, incluirla en esa industria, y dar mi toque, y lo único que es esta marca, esta marca es bien única, y no hay comparación, yo he buscado, o sea, no hay comparación en cuestiones de estilo, o sea, he buscado a alguien que está haciendo algo así, y literalmente para aprenderlo, conocerlo, contactarlo, y es algo que se me ha hecho difícil, porque lo que estoy haciendo es, es un mundo, no es tanto como que estoy atacando solo una faceta, es un mundo que tiene de todo, comedia, música, merch, venta de productos, cine, teatro, y eso, y eso es algo que, que no se ve mucho en las redes sociales, no se ve mucho en las redes sociales, pero lo hago con gusto, y aprendiendo cada día más, y eso es parte de lo interesante de esto, pero ahora mismo, y en este momento, por ejemplo, estamos en la faceta de música, estamos enfocados en eso, estamos viendo cómo crecerla, y estamos creciendo de una manera increíble, con un apoyo y una aceptación, que yo, verdad, nunca, nunca, para agradecerle a mi público. Eso, hay que tomar todas las oportunidades que vengan, así que felicidades, viviendo en todas las plataformas, también tienes que ir a ver el video musical, ¿tienes otras palabras a tu público? Claro que sí, no olviden participar del TikTok Challenge, para ganar la oportunidad, de cantar en el remix de ese tema, así es que vayan a Travieso TikTok, busquen un video de ahí, que sale mi abuela, explicándole exactamente, cómo funciona el Challenge, háganlo, participen, y podrían ganar una tremenda oportunidad, no importa de dónde sean en el mundo. Así es, más que todo, diviértanse. Claro que sí, diviértanse, y sigan viviendo la vida al máximo. Súper, Daniel, muchísimas gracias, éxitos para ti, y estaremos ahí, con todo lo que vieron. Igualmente, cuídame. Cuídame. Oh, 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 no, no.